¡Mijita! ¡De tu rancho a mi rancho! ¡No pa' los suspiros se oye! Encontrando Por querer a una mujer me andan tanteando Uyuyuyuy No, aún estoy grabando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todos! ¡Canta y no llores! ¡Bien! ¡Y échales! ¡Los corazones! ¡Net! 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 ¡Oye! 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 ¡Tenés! ¡Los corazones! Yo sé bien que estoy afuera Pero ni hay que yo me muera Sé que me falta llorar ¿Cómo dice? ¡Eso como dice el coro! ¡Lorar y llorar! Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino ¡Panera! Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar Número Si no hay que saber Llegar No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo Dicen que por las noches Nomás se le iba impuro llorar Dicen que no dormía Nomás se le iba impuro tomar ¡Ay, ay, 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 ay! 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 ¡Ay, ojo,jo! ¡Cucuru! 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 ¡Tocas! Este tipo sabe ¿Qué tal? Ahí acaban ¿Qué tal? ¡Cucuru! 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 ¡Paloma! ¡Dia! ¡No le llores! ¡No le llores! Gracias. 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 Gracias.